Bueno, 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, establecido por la ONU justamente para generar conciencia. Y tenemos invitada especial, que viene con invitada especial. Acompañada, acompañada. Les damos la bienvenida a Sara Chirca y a Juan, que es el presidente de la asociación Down Mendoza. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Papá, hija y papá. Estamos muy emocionados que estamos en la tele. Sí, nosotros siempre emocionados de recibirlos a ellos porque ya hemos estado. Le recordaba a Sarita, ¿te acordás cuando hicimos el programa con Rodi? Sí, me acuerdo. Te ocupaste de la conducción prácticamente. Sí, me acuerdo. Sí. Te acordaste mucho. Sí. ¿Te acordás? Contaste de tu colegio, de tus amigos. Claro, sí, papá. Bueno, cuénteme qué es lo que decía. Bueno, pero hay cosas nuevas para contar porque te has cambiado de escuela. Hola. Mi amor, ¿te cambiaste de colegio? Sí. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, pero acá hablamos. Mira, hay mucha gente viendo, seguramente tu mamá también con tu hermano del otro lado, que quieren escucharte y saber el colegio, Sarita, si estás haciendo alguna actividad, algún deporte, algo nuevo. ¿Sí? ¿Qué deporte estás haciendo? Acordate, ¿cómo se juega? A hockey. Muy bien. A hockey. Ok, ¿y a quién, cómo se llama tu seño de hockey, así le mandas saludos? Mi... ¿Tu profe de hockey? La Ju... La Jula. La Juli, la Julia. La Juli porque se fue de viaje. Ah, y estuvo de viaje y ahora tuviste que cambiar con otra profe. Sí, para la otra. Ah, bueno. ¿Y te gusta? Sí. Ay, ¿qué es lo que haces? Le mando un saludo a la mamá. Ay, mi vida, claro. Que le mande un saludo a la mamá. ¿Tu mamá tiene un bebé en la panza, Sara? Sí. Ay, qué lindo. ¿Estás contenta? ¿Qué? ¿A fijar? ¿Qué? ¿Estás contenta, Sari, de tener un hermanito? Sí. ¿Cómo se va a llamar tu hermana nueva? Ah, es una niña. Rafaela. Ah, Rafaela. Mamita. Hay muchos que se están enterando por acá. Ay. Lo vamos a contar. Uy, bueno. Papi. No, no, no. Papi. ¿Qué, mi amor? Estamos haciendo en la tele. Sí, mi amor. Estamos haciendo en la tele. De mucha gente viéndote, Juan. Comentaba recién que Sarita, el año pasado, creo que empezó a jugar al hockey en el club Los Tordos, que no sería un club integrador, digamos, con el deporte. Qué bueno, ¿no? Este paso, cómo van cambiando, cómo los chicos de a poquito pueden encontrar su lugar a través del deporte. Estaría bueno que nos hables de eso. La verdad es que tuvimos una buena experiencia desde el rugby en Los Tordos. Yo jugué al rugby en Los Tordos de chiquito y la verdad que siempre... Es mi hermano. Es donde están mis amigos, es donde el hermano dijo yo que voy a jugar al rugby. Y dijimos, bueno, vamos con el hockey también. Contacté a las autoridades de hockey. Me dijeron, obvio, por supuesto, sin ningún problema. La realidad es que con la mejor intención, ya me muere, con la mejor intención nos recibieron y, este, nada, han ido acompañando un poco el desarrollo de Sari en el hockey. Bueno, le vamos a pedir al Fede, si alguno de los chicos pueden traernos ahí en un pañuelito, así, Sarita, se queda tranquila. Ahí, ahí, ahí está. Gracias, muchas gracias. Así que, nada, esto ya había pasado con el rugby en otros clubes como Maristas y pasa aisladamente. La realidad es que hay gente que tiene la vocación de integrar. Y, de hecho, nos pasó que llamó un papá que era entrenador y dijo, mira, yo quiero que mis entrenados tengan la oportunidad de, no sé, de interactuar con chicos con discapacidad. Porque creo que les va a sumar un montón. Un montón, claro. Y, bueno, en ese proceso estamos, en algunos clubes, nos va mejor, nos va peor. Nosotros necesitamos que haya varios ámbitos de inclusión. Sí, no solamente en el deporte. Desde la asociación abogamos por el trabajo, muchas gracias, por el trabajo en la escuela común, en los clubes, en el trabajo, digamos, habitual. Y, bueno, y eso pasa... Sí, yo creo que el principal trabajo que hay que seguir haciendo y sobre el cual hay que seguir insistiendo es sobre este de hablar de la diversidad. Porque en la medida en que hablemos y entendamos la diversidad, no tendremos que hablar de inclusión, sino de convivencia. Es correcto, es correcto. No, no, no abunda. Disculpe, no. No, tranquilo. Si bien mi hija, Sara, nació hace 11 años y cuando nació nosotros conocimos un montón de padres que tenían chicos grandes y nos decían, Uy, tu hija llega en un momento muy diferente a nosotros. Y eso es así. Te digo que 11 o 10 años después puedo decir que es realmente impresionante lo que ha avanzado la sociedad y la apertura que hay, el interés que hay por la gente. Te digo que tenemos más pedidos de inclusión laboral y deportiva de la que nosotros podemos abordar. Así que te das cuenta de que la gente quiere. Así que nosotros tratamos de ponernos a disposición. Y que ustedes los papás también en confiar, ¿no? Y saber que la gente o la sociedad está preparada para incluirlos. Y ellos también así están preparados para poder trabajar, estudiar, hacer una actividad física. O sea, también como soltarlos y dejarlos un poquito. Los chicos tienen que tener su lugar en la sociedad. Para eso tenemos que aprender a portarnos bien. Tenemos que poder tener derechos. Y también tenemos que tener obligaciones, ¿no? Hay que estudiar, hay que ir a la escuela, hay que portarse bien. Entonces, para que de esa manera, cuando estemos en sociedad, podamos comportarnos y ser aceptados. Escúchame, Sari. ¿Te gusta la escuela nueva? Me gusta la escuela nueva. ¿Sí? ¿Vas contenta? Sí. Hay un montón de compañeros nuevos. Papá, yo no sabía. Bueno, pero le estamos contando a las chicas que ellas no sabían. Sí. Pero te vas a seguir viendo con tus otros amigos. O sea, que cada vez vas a tener más amigos. Sí. Escúchame, ¿y a qué grado pasaste? ¿Qué grado sabías? Bueno, yo lo sé, pero las chicas no. Contale. ¿A qué grado vas? Hay mucha gente que no sabe. A otro lado. Porque yo me mudé. ¿A sex? A sexta. No, sex. Escúchame, estás ahí de terminar la primaria, ¿eh? Sí. Se queda reposquito para terminar la primaria. Queremos hacer la secundaria también. Así que nos esforzamos un montón. Esperamos que la escuela nos dé una mano, que los papás de sus compañeros y sus compañeros. Pero yo creo que, a ver, más allá de que Sari está súper estimulada y vaya y venga y haga todo, realmente el trabajo es de la sociedad para con ella. Ella con la sociedad podrá hacer un montón. Pero si la sociedad no se abre... Dijiste algo, Juan, que ya está muy estimulada, ¿no es cierto? Para conocer un poquito más del síndrome de Down, por ahí el que lo desconoce. Vemos por ahí que hay chicos que interactúan un poquito más y otros no tanto en el habla o en el de conectar. ¿Eso en qué va? ¿En la estimulación de la casa o va en el síndrome? ¿Cómo es eso? Sin duda es la estimulación, sin duda es, digamos, nosotros, por ejemplo, cuando nació nuestra hija, nació también otra nena que, bueno, mi amor, yo también, que nació y caminó más rápido. Y Sara caminó más lento. Pero por ahí Sara se interesó más por hablar y entonces como que van creciendo y desarrollándose en diferentes niveles. De ahí a que una estimulación temprana es súper necesaria, un abordaje, digamos, médico es súper necesario. ¿Pero por qué médico? Porque ellos tienen que tener todos sus sentidos en la mejor disponibilidad para aprender en lo que se los está estimulando. Entonces, bueno, es un poco donde nosotros tratamos de marcar pautas. No hemos inventado nada. La realidad es que lo que hacemos es traer información de asociaciones o de otros lugares del mundo o de Buenos Aires o de papás y tratamos de comunicar eso para contarle a papás, como por ejemplo fue con nosotros, cuál es un buen plan de estimulación temprana. Claro. ¿Qué médicos tenés que ir y conocer? ¿Quiénes son los médicos que en Mendoza te pueden dar una mano? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenés que dar? Entonces, y después vocación, porque el trabajo que hace mi esposa realmente, o sea, la que tendría que estar sentada acá es ella, porque la que está todo el día machacando, machacando, corrigiendo y diciendo, es un poco ella. Y después nada, los primos, los amigos, el colegio. A mí se me metió en la cabeza que era posible. Nos metió eso en la cabeza y lo tenemos recontra, como que no hay límite, no hay límite. Y después la niña acompaña. No tiene ninguna condición diferente a otro síndrome de Down de otra persona. Gracias a Dios, porque podría haber tenido alguna condición adicional y esa condición adicional ya pone otras prioridades. Cuando tenés una cardiopatía o cuando tenés algún otro síndrome asociado o alguna otra discapacidad adicional, es más difícil poder ir poniendo como prioridad que quiero escuela común, que quiero club. Pero bueno, en nuestro caso pudimos, nos dimos, nos damos el gusto de crecer con ella y cambiar un poco el paradigma que teníamos. O sea, el susto que nos dimos nosotros cuando nació nuestra hija el 10 de noviembre, perdón, el 2 de noviembre del 2010, fue tremendo. Pero después, es la vida, es criar a un hijo, ¿no? Juan, ¿le recordamos a la gente cómo llegar a la asociación? Nosotros tenemos un contacto que es consultasadom.com. Nosotros somos una asociación de padres, como la mayoría de las asociaciones de padres, que trabaja un poco con un objeto. Y el objeto nuestro es recabar información y desarrollar proyectos para pensar la inclusión y la vida adulta independiente. Digamos, nos hemos puesto, dentro de todas las asociaciones que hay en Mendoza, nos hemos puesto como objetivo tratar de trabajar proyectos de largo plazo. Por ejemplo, tenemos, el año pasado se presentaron tres proyectos de ley, en pandemia se presentaron tres proyectos de ley en el Congreso de la Nación, que tienen, dos tienen media sanción, que es educación inclusiva, diagnóstico humanizado, potentísimo, potentísimo proyecto de ley, y la libreta de salud, libreta de salud con la cual podríamos contar con información sobre la curva de crecimiento de estos niños. Entonces, digamos, la diaria es muy importante, mi amor, estoy hablando, por favor, ¿ok? La diaria es muy importante, y todas las cosas, hay un montón de mamás y grupos que trabajan la diaria, pero también queremos ver si podemos abordarlos de largo plazo, ¿no? También, y si me dejan un poco, una de las cosas importantes que salió de todos estos proyectos de leyes, fue que necesitábamos más información. Estamos hablando de cuánta gente, cuántos chicos, cuántas personas, qué es lo que hacen, cuántos están escolarizados, cuántos no, cuántos trabajan, cuántos no, qué salud tienen, qué cobertura. Bueno, entonces fuimos a la fuente y dijimos, necesitamos estar en el censo del INDEC de este año. Totalmente, totalmente. Para lo cual, la realidad es que el censo tiene una pregunta que lo aborda bastante límidamente, hablando de dificultades y realmente no de discapacidad y puntualmente de la discapacidad que hace al síndrome A. Entonces, esto lo motorizó ASDRA y nosotros somos miembros de la red Argentina T21, que es Trisomía 21, en donde están todas las asociaciones de la Argentina Nucleás y en conjunto con ASDRA, hemos lanzado la campaña de síndrome de números. Es re importante ese tema para seguir, para invitarte después y que nos cuentes esto del censo y todo lo del Congreso, es re interesante, así que queda pendiente que vuelvas y nos contás de todo eso. Sí, 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 muy importante eso. Nos tenemos que ir, Juan, pero muchísimas gracias, como siempre, por venir con Sarita. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Y le mandamos un beso a tu mamá y a la hermanita que está en la panza. ¿Tú hermano y tu hermana? Lafaela. ¿Y tu hermano? Arti. Octavio. Un beso muy grande a la Octa y a la Pati. Un beso grande para la mamá. Y un saludo para la mamá, por supuesto. Bueno, nada, hermosa visita, la de Sarijuan. Muchísimas gracias.